Ya no nos ven en la que andábamos antes Ni moví de carro, ni creyéndonos maleantes La calle está picante, por eso es que ahora estamos Voto pa' Cristo, voto pa' Cristo, voto pa' Cristo De su camino yo no me grito Voto pa' Cristo, voto pa' Cristo De su camino yo no me grito Voto pa' Dios, mi confianza está en Cristo No le tomo a nada, el giga no tiene escrito Vienen tentaciones y las dejamos en visto El diablo queda blanco como nene del grito, insisto Me puse pa' él, la vuelta coroné Me dijo ya pagué, tu pecado perdoné Ahora soy libre, ahora vivo en él En el libro de la vida está escrito my name Vivo y digo que no soy el mismo Yeah, yeah, él viene conmigo Por eso derribo Al gigante que está en mi camino Le llaman locura a lo que yo motivo Pero te traigo la cura y te suena atractivo Puesto pa' el king, 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 king Me subo al ring, 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 ring Ando for real, 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 real Con el Messi, sí Puesto pa' el king, 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 king Me subo al ring, 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 ring Ando for real, 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 real Con el Messi, ah Puesto pa' Cristo Puesto pa' Cristo Puesto pa' Cristo De su camino yo no me quito Puesto pa' Cristo Puesto pa' Cristo Puesto pa' Cristo De su camino yo no me quito Muchos me quieren parar Pero por más que lo intenten Estoy firme en la roca De ahí no podrán moverme Sigo fiel a su palabra En busca de su guía Por más que quieran desviarme Sigo mirando hacia arriba No lo entienden y atacan para hacerme caer Pero con Dios de mi lado Cualquier situación podré vencer Ya lo entendiste que esto no es chiste Venimos a pleno para bendecirte Manos arriba mi gente Que esto está caliente Dios está de nuestro lado embarcado Camino, sé paciente Aunque ataque y quieran tirarme Me mantengo firme en la roca Puesto pa' Cristo, hermanito No conocemos la derrota Puesto pa' Cristo, hermanito No conocemos la derrota Puesto pa' Cristo De su camino yo no me quito Puh, puh, voto pa' Cristo Puh, puh, voto pa' Cristo Puh, puh, voto pa' Cristo De sus caminos, yo no me quito El del blog quiso alejarme Quería usarme, matarme Darme piche, mucha carne El sata trata más me libra mi gran re Conquer, your fame No ley, no grace More love and heart clean, real life Aprobado, respaldado Por el que fue colgado, crucificado Todo eso fue planeado Por eso es que confiado yo ando Y aunque me quieran sacar, tirar, subestimar Y dejaron costado Brillo alombrado por la luz que trapazo El velo cuando fue rascado Apagado, quebrantado, me encontraba devastado Nada me ayudaba, me pisaba En el que podía, me usaba y me desechaba Pero él me escogió, me levantó Y por él voy a darlo todo The big bro's my god El que te amo aunque no quieras, vos Voto pa' Cristo Voto pa' Cristo De sus caminos yo no me quito Voto pa' Cristo Voto pa' Cristo Voto pa' Cristo De sus caminos yo no me quito